Buenas, en este tutorial te voy a enseñar cómo crear un sonido en el Subtractor. Con esto abrimos un Subtractor nuevo, ahí abajo. Y lo que hacemos aquí es darle segundo clic y inicializar patch. Y vuelve todo a cero. Si nos ponemos a escuchar esto, sacamos el tecladito aquí, sacamos. Y aquí, o sea, acá tenemos los osciladores y acá tenemos un dibujito como una sierra. Si lo cambiamos, van teniendo diferentes formas, cuadradas, y estas son las formas de ondas. Cada una ya tiene un sonido diferente. Aquí tenemos la octava. Mientras más alto el número, más agudo suena. Vamos a buscar uno. Este me gusta. Bueno, aquí abajo tenemos otro oscilador. Lo podemos prender con este botoncito aquí. Podemos buscar el mismo. Aquí podemos subirlo uno más. Aquí abajo tenemos noise, que vendría a ser ruido. Lo podemos encender. Y aquí, verán que tiene mucho ruido. Entonces, podemos sacar lo que apenas se note. Ahí quedaría bien para mí. Después, de este lado sí tenemos el filtro. Que aquí lo vamos viendo por frecuencia. O sea, mientras más alto, más agudo suena. Entonces, buscamos un punto que nos guste. Ahí, para mí estaría ahí. Y la resonancia. Y este es el tipo. Con este está bastante bien. Y bueno. Después, por este lado tenemos. Aquí abajo también. Tenemos el FO. Que vendría a ser como un oscilador. Pero de baja frecuencia. Que aquí, con esta perillita, lo activamos. Lo vamos poniendo a poco. Ahí se va notando el cambio. Y aquí tenemos la fuerza. La intensidad. Mientras más le ponemos más se nota. Ahí puede quedar. Para mí. Y por último. De este lado. Aquí tenemos. La envolvente del sonido. Y más o menos funciona así. El ataque vendría a ser el comienzo del sonido. Por ejemplo. Mientras más ataque tiene. Más tarde el sonido en empezar. Mientras menos ataque tiene. Más rápido suena. O sea. Con el golpe. Mientras menos decae. Menos dura. Hay que jugar mucho con estos botones. Tenemos el sustain. Si nos vamos al secuencer. Y agarramos la melodía que hicimos anteriormente. En la pista. La seleccionamos. Y si la movemos hacia abajo. Esto ya queda escrito en el subtracto. O sea. En el sonido que hicimos. Esto nosotros podemos nombrar. Esto ya lo expliqué en videos anteriores. Esto es batería. Y bueno. Hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que hayas entendido. De que más o menos se trataba. De poder crear un sonido propio. Un sonido. Poder crear nuestro propio sonido. Desde el subtractor. Para que crea un poco más. De originalidad. A la hora de crear. Músicas. En esta clase de programa. Hay que poner. Mucho esfuerzo en esto. Y. Le digo que. Aquí. Experimentar sonidos raros. Y bueno. Es el único consejo que le puedo dar. Bueno. Le dejo hasta aquí. Espero que le haya gustado el tutorial. Y. Seguiré con más tutoriales. Explicando sobre compresores. Ecualizadores. Que es una parte muy interesante. A la hora de. De trabajar con Reason. Y también con otros. Programas profesionales de audio. Bueno. Hasta la próxima. Y nos estamos viendo.